Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Mentirosa, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, no me importa lo que tu me quieras